Esta es la bahía de Cartagena, cientos de buques y lanchas se entran y salen a diario cargados de turistas, mercancías y petróleo, entre otras cosas. Con el paso de los años, toda esta actividad ha generado contaminación ambiental, un hecho al que ahora se suma la posible presencia de mercurio, cobre y zinc, sustancias nocivas para la salud de las personas que deja el dragado que se ha hecho para la ampliación de su canal de acceso. Cuando yo me mudé a Boca Grande, hace 50 y pico de años, era clarita, se veían los peces, se veían los caballitos de mar, se veían las estrellas de mar. Hoy en día esto es una porquería. Luego de las denuncias ciudadanas atendidas oportunamente por la Contraloría General, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, informó sobre la posible presencia de metales pesados. De estos resultados se obtuvo la presencia de sustancias que pueden estar afectando el medio ambiente marino, la flora, la fauna en la bahía de Cartagena, con riesgos en la cadena trófica de llegar, pues digamos, hasta los seres humanos. Los cartageneros aseguran que la situación es grave. Y más que todo la contaminación es de mercurio, que es peligrosísima. La Contraloría ha observado, digamos, la falencia que hay o el vacío que hay normativo en cuanto a que no hay una legislación interna que regule los niveles permitidos de este tipo de sustancias, como el zinc, como el mercurio en el agua, por lo tanto, pues se acuden a normas internacionales. La Contraloría General puso en manos de las diferentes autoridades ambientales, tanto departamentales como nacionales, un informe técnico sobre la posible presencia de sustancias de interés sanitario, como mercurio, zinc y cobre, en concentraciones que se constituyen en factor de riesgo para la salud de las comunidades, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes que mitiguen y prevengan la posible contaminación.